Nos encontramos con Juan Silberio, uno de los jóvenes talentosos que vienen en el conjunto de los signantes de Ciudad Juan. Tu segunda estadía aquí dentro de San Francisco de Macoríteo, tu primera vez en el entrenamiento de los signantes de Ciudad Juan, ¿cómo te has sentido? Yo realmente gracia, me sentí muy bien, fue mi primera vez en el entrenamiento, ya que el año pasado no pude estar en el entrenamiento porque estaba en el final y llegué a estar contento. ¿Cómo has visto en la convocatoria práctica a tu nuevo compañero, cómo ves el ambiente de los signantes de Ciudad Juan? Lo he visto muy bien, un ambiente muy competitivo, todo el mundo tenía que seguir, de trabajar duro y muchos, muchos talentos jóvenes. Vienes vía cambio, vio cambio de Erick Almonte, para mucha gente muy desconocida y ya te has convertido en parte y por tanto, ¿cómo te sientes? Yo me siento bien ya que, como dijiste, he venido de un cambio y me di una oportunidad el año pasado y he hecho mi trabajo, gracias a Dios. Ya me siento, me siento muy fuera nativo de San Francisco. Otro buen año en los circuitos militarios, todos pensaban que iban a demostrar ese año en las grandes ligas, tu organización que tiene que trabajar, ¿qué vienes a trabajar en la liga? Vengo a trabajar todo, no tengo nada en específico, vengo a dar lo mejor de mí, vengo a trabajar, vengo a perfeccionar todo lo que yo pueda. Un saludo a todas las fanaticadas, que nos sigan apoyando este año, con Dios adelante, vamos a ser campeones. Ese fue ese nivel, un muchacho importante en la estructuración del equipo gigante del siglo, una presentación especial gigante.